El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cierra la jornada del jueves en los 9.600 puntos, sube un 0,48%, en la semana avanza un 2,21%, en el mes sin embargo se deja un 2,44% y cierra el primer trimestre de este año de 2018 con un retroceso del 4,42% dentro del selectivo español entre las alcistas. ArcelorMittal sube un 4,21%, IAG aumenta un 3,11%, Inmobiliaria Colonial sube un 2,96%, al otro lado de la tabla Celnex baja un 1,63%, Gas Natural pierde un 1,42% e Iberdrola baja un 1,19%. La prima de riesgo española baja al cierre de la sesión, se sitúa en los 66 puntos básicos, el barril de crudo Brent lo hace en el entorno de los 69 dólares por barril, el euro baja también, se cambia a un dólar 22 centavos.